Sí, presidente, por favor, antes de hacer uso de mi tiempo, quisiera una cuestión de orden. No sé por qué aquí se acaba de reivindicar que se pueda llevar la equipa, que se pueda llevar cualquier símbolo religioso y cultural, y a mí me acaban de impedir salir con la cufilla, que es un símbolo cultural palestino. No estoy haciendo propaganda, no llevo una bandera de nada, pero desde aquí, de este Parlamento, se me ha impedido salir con la cufilla. Y me parece que no hay ningún motivo, no hay ninguna norma, creo que es un atropello que no se me permita venir con la cufilla. Entrando en el tema, gracias, presidente. Lo primero, me parece que la señora von der Leyen debería haber tenido la decencia de haberse quedado aquí hasta el final de este debate, porque le queremos decir cosas a la cara, no nos extraña que no se quede, porque no tiene esa decencia. Quiero empezar por reconocer la declaración que hizo el señor Borrell en Amán, en la que reivindicaba algo tan revolucionario como el derecho internacional. Creo que hoy es revolucionario reivindicar algo que tenía que ser norma en cualquier sitio, pero resulta que la señora von der Leyen y su acompañante, la señora Mesola, han estado en Tel Aviv apoyando de forma incondicional a un régimen genocida, a un régimen que ha convertido la franja de Gaza en algo muy parecido al gueto de Varsovia, sometiéndola a un asedio en el que estaban dejando a la gente morir sin agua, sin luz, sin carburante, sin medicina, sin alimento. Pero es que resulta que desde ayer, donde se bombardeó, Israel bombardeó, que es que en la intervención anterior se le ha olvidado decir que esas personas murieron bajo los bombardeos de Israel, se lo han convertido en un campo de exterminio. Es indecente que la señora von der Leyen o la señora von der Leyen sigan presidiendo instituciones europeas. Please come, please come to the end. Están llenando de vergüenza las instituciones. Muchas gracias, presidente. So, Benet, dámelo... Señorías, dos cosas. Como presidente...